A poco de acabar el 2018, miles de familias y amigos queriendo disfrutar el fin de semana largo se dirigieron a las playas del sur, entre ellos San Bartolo, El Silencio, Punta Hermosa y Punta Negra, lugares donde por cierto se vienen realizando obras en la Panamericana Sur Antigua y que vienen afectando el tráfico. No podemos avanzar, nada, todo está caos. Es imperdonable, ya es todos los años la misma vaina, siempre mal planificado, fiestas, playa, nada, alcalde cero. Pistas y veredas más que todo, más que todo pistas en esta avenida, más que hay mucho tráfico, sobre todo esto de acá y avenida de sol también. Ante esta situación usted deberá tomar en cuenta algunas recomendaciones. A partir del puente Arica hasta la playa Santa María en la Panamericana Sur Antigua se están haciendo obras, por eso el tránsito en esa zona va a estar bastante lento, más lento de lo normal, por eso si vamos a ir a los balnearios del sur como la playa Arica, El Silencio, Señoritas, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo y Santa María, vayamos a una hora más temprano de lo posible para evitar el confesionamiento. Se estima que durante las celebraciones de Año Nuevo, más de 170 mil vehículos saldrán de Lima con dirección a diversas partes del país, muchos de ellos hacia la Panamericana Sur. El primero, a partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, desde el puente Arica con dirección hacia Lima, se van a habilitar dos carriles más. Esto quiere decir que estos dos carriles van a ser con dirección hacia el norte, de bajada, ya vemos, hacia Lima. Solamente quedando un carril en forma permanente hacia el sur, desde el puente Ato Congo hasta el puente Arica. Por otro lado, se restringirá el tránsito de vehículos de carga por la Panamericana Sur durante el verano, solo en sentido de sur a norte, desde el paradero Chilca hasta el puente Ato Congo desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche.